Orgullosa Orgullosa Presumida Por eso te voy a dejar Orgullosa Resumida Por eso te voy a olvidar Andas diciendo que voy a llorar Andas diciendo que te he de rogar Pero si sabes que yo sé llorar Lo que no sabes que no sé rogar Orgullosa Orgullosa Resumida Resumida Por eso te voy a dejar Orgullosa Orgullosa Resumida Por eso te voy a olvidar En Chile Eso Así Orgullosa Orgullosa Resumida Resumida Por eso te voy a dejar Orgullosa Orgullosa Resumida Resumida Por eso te voy a olvidar Orgullosa 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 Orgullosa